Calles, escuelas, restaurantes y muchos lugares están llenos de mensajes de diferentes clases. Están formados por medio de signos, símbolos y señales que nos ayudan a comunicarnos. En este vídeo hablaremos de ellos. Empecemos. Signos, señales y símbolos. Las personas necesitamos comunicarnos con otras personas y además comprender el mundo que nos rodea. Para ello utilizamos signos. Signo, es una unidad capaz de transmitir contenido significativo. Un signo puede ser una palabra o una imagen. Los signos pueden ser verbales, se divide en escrito y oral. No verbales, se divide en táctiles y visuales. Ejemplos, cuando encontramos estas figuras nos dan a entender que se habla de música. Otro ejemplo, los signos de interrogación se refieren a preguntas. Seguimos con señales, son elementos visuales y auditivos que tienen por finalidad cambiar u originar una acción y actúa de manera directa e inmediata sobre el receptor del mensaje. Las señales pueden ser señales visuales y señales auditivas. Señales visuales. Ejemplos, no estacionar nos indica que es prohibido estacionar. Otro ejemplo, el semáforo. Son dispositivos de señalización vial que sirve para regular la circulación de vehículos y peatones en las vías. El color rojo significa detenerse. El color amarillo es precaución. El color verde significa avanzar. Señales auditivas. Ejemplos, la sirena de una ambulancia indica emergencia. Otro ejemplo, cuando en una casa suena el timbre indica que alguien llama en la puerta. Seguimos con símbolos. Son imágenes que expresan una idea o representa un objeto. Ejemplos, la moña negra nos expresa que están de duelo. Otro ejemplo, la cruz roja internacional representa un comité internacional que protege la vida y la dignidad de las víctimas. Diferencias entre signo, señal y símbolo. Signo. Transmite el significado. Señal. Indica que se debe y no se debe hacer. Símbolo. Expresa ideas o representa un objeto. Los signos, señales y símbolos nos ayudan a desplazar de un lugar a otro. Identificar sentimientos, determinar acciones adecuadas y representar algún producto o empresa. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.